www.oxirradio.com.ar Los jueves de 22 a 24 Kiss Fever Radioactive Conducción Miguel Musumesi, Matías Repeto y Ángel García Kiss Fever Radioactive Jueves de 22 a 24 Aquí por Oxirradio Oxirradio Cabeza Muota Jueves de 23 a 24 Gué 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 Qué Gué 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Bárbaro! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, empezamos... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo escuchar este tema, Matías! Dios... Contame cuándo se desarrolló. Yo te quería decir algo. Fiver Radio Active, la radio nuestra... O sea, al momento, al instante, bajado del recital de ayer del señor Gene Simmons, que Claudio puede ameritar ese repertorio. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué lugar? El repertorio... El repertorio... Me pasé al repertorio. Sí, sí. Pidió el tema que tenemos que poner esto, muchachos. Y lo tenés, Claudio. Ahí lo tenés. Lo estás escuchando en vivo. Claudio. Estás... Mirá, lo que pasó con Gene fue algo sumamente, yo te diría, interesante. Muy copado para los fanáticos. Bueno, él está girando con su banda, ¿no? Con Gene Simmons Band. Tiene un montón de compromisos, como sabemos, Gene. Y, bueno, estuvo tocando en Clear Lake, en Iowa, con un setlist impresionante que he soñado para cualquier fanático. Temas como Sweet Pain, como Love Them From Kiss, después, bueno, los clásicos de él. La verdad que muy, muy, un setlist de casi 20 y pico de temas. Igual de largo que un Joe de Kiss, por ejemplo. No, y aparte... La verdad que muy, muy copado. Él explotaba, el lugar explotaba. Mañana toca también en Illinois y se esperan otras sorpresas. Mirá, te digo, me llamó mucho la atención de que él ya está incorporando también temas de su vault, por ejemplo, como It's My Life y Are You Ready, que ya son de la partida dentro del repertorio. Y un tema que siempre... Yo no sé por qué cada vez que vienen a la Argentina, alguien no le dice a Kiss de que el boom de ellos fue con Musk y con Dynasty. Y, por ejemplo, incluir temas de esos discos, pero está incluyendo G-Soy European y la rompe. La gente explota en el concierto. Acá hay algo... Es interesante que, digamos, tanto Dynasty como Unmask, pegaron fuertísimo en Sudamérica, en Australia, en países europeos, y no tanto en Estados Unidos. Yo calculo que quizás sea por eso que no lo incluyen tanto en los setlist, pero, por ejemplo, cuando tocan temas de Unmask en Australia, la rompen. La gente se muere por Shandy. ¿Entendés lo mismo que pasaba en Argentina con I Was Made? Claro, sí, no, no, son clásicos. Y están en nuestra discografía del corazón, Dynasty, esos discos son parte seminal de lo que fue nuestro ingreso al fanatismo por Kiss, ¿no? En el buen sentido, hablando, ¿no? Pero, fijate vos, Matías, qué raro y loco que ese... Que de pronto Kiss tocan algunas veces esos temas nuevos en Estados Unidos. No son... no tienen buena recepción. Por eso, ahí engancho con lo que decía Paul, que él decía, no vale la pena sacar un disco nuevo. Ah, pa, pa, pa. No vale la pena. Esta es la otra noticia, Claudio, podés ampliar un poquito estas... Vos tenés que contarnos. Recientes declaraciones de Paul en podcast, ¿no? En una radio, ¿no? En una radio. Sirius MX. Sí, acá hay una cadena de radio satelital que se llama Sirius MX. Sirius, y hay un programa que es muy escuchado, que lo conduce Kiss Roth, y tuvo una entrevista con Paul antes de su galería en New Jersey el sábado. Sí. Y bueno, estuvieron escuchando la música, le pidió temas a Paul y todo, y en un momento salió el tema de un disco nuevo de Kiss. Y él prácticamente dijo, ¿para qué ponernos a tocar, para qué ponernos a componer, un esfuerzo, inversión, si después los fanáticos nos van a terminar pidiendo que toquemos Shout Out Loud, que toquemos Love Gun? Entonces ahí Kiss Roth, con muy buen criterio, dijo, bueno, pero siempre es interesante volver con música nueva, crear. Dijo, sí, sí, pero le voy a hacer una analogía. Si a vos te bajan el volumen de un show de los Rolling Stones, cuando ves que la gente se sienta, es porque están tocando un tema nuevo. Es muy bueno. Bueno, ocurrió acá, cuando presentaron Monster, por ejemplo, no se movía nadie, nadie los conocía. Había gente que se miraba entre ellos, ¿qué pasó? ¿Qué es este nuevo álbum, viste? ¿De qué tema es este? Es muy cierto, es igual Jobs. Igual era muy nuevo también Monster en ese momento. Sí, en parte. Y tanto había salido acá y lo tocaba muy nuevo. A mí no me molestó un miembro regalador. Yo me puse a colar a la fotografía. A mí me gustó que tocaran los temas nuevos, porque siempre es lo que el fanático, ultra fanático busca. Y si no podrás pensar que en el 99 hicieron tres temas nada más del nuevo álbum, y eran los cuatro originales. Hicieron tres temas. Como mucho. Bueno, pero no estuvieron. Psycho Circo y Within. Tres temas. Pero recordemos que no estuvieron los cuatro. Faltó el de Peter. Sí. No, gracias. Qué malo que sos. Pero no faltó. Pero eres muy bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Glau? No, te quería decir lo que decía Mati recién. Yo creo que esta es una declaración muy fuerte de Paul. Porque definitivamente está como poniéndole un cierre a cualquier etapa creativa o a cualquier nuevo material de X. En algún momento se había deslizado que podían llegar a grabar, que Jim tenía ganas, pero que la condición que ponía Paul es que él fuera el productor. Ahora con esta declaración es como que le baja la cortina a una posibilidad semejante. Y lo que decía Mati, que nos gustaría escuchar al mundo quisero, es un debate, ¿no? ¿Qué les parece la declaración de Paul? Digamos, ¿están de acuerdo o no? Bien, por eso es oportuno dar los números de teléfono que tenemos disponibles. Abrimos las líneas de WhatsApp. Ahí escucharon cómo salieron las líneas. Sí. Tenemos en WhatsApp el más 54 911 309 20105. ¿Qué opinás acerca de esto de Paul? ¿Si conviene que quise grave material nuevo? ¿O si estás conforme con que hagan un par de canciones solo y que vaya un álbum de recopilación? Claro, comentó eso, vamos a tener un Killer 2. Sí, así es. Un Killer. Un Killer. Killer, un Killer. Sí, matado. 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 Podría ser un Smashes también. Sí. A mí me parece un Smashes. Lo mejor de Kiss 2. Lo mejor de Kiss 2. Estaría, ¿eh? Les cuento, chicos. Les cuento que también se pueden comunicar por Facebook. Facebook. El Facebook. El Facebook. Kiss Fever Redidastic. Bien. Y por email. El viejo, el querido email. Pero, ¿quién se comunica por email? Bueno, si quieren mandar cover de Kiss. Ah, bien. Si quieren mandar cover de Kiss, las versiones que ustedes hayan hecho, que me gusten, las vamos a pasar. Manden toda su data. Gustosamente va a pasar al mail. Al mail de kissfever.radioactive.com. ¿Está bien así? Así es. Angelito quiere llamar un show en vivo. Por eso quiere recopilar bandas. Instagram. Instagram tenemos. Pueden ir chequeando. En KFRA guión bajo, ¿no? No, punto. Punto 2018. Y en el Twitter, dos puntos arroba Kiss guión bajo Fever. Son todos los canales de conexión que tenemos. Además, Mati, nos retransmiten en artemaxradio.com.ar. Y ahí quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros oyentes, los que nos bancan acá, en vivo, ¿sí? No solo en Oxy, de 22 a 24 los jueves. Los de las repeticiones los sábados, aprovecho para mandar el saludo a mi amigo Hernán, que nos escucha la repetición. Y a su madre, Cristina, ¿sí? Que nos hacen el aguante los sábados. La gente que nos escucha, como decís vos, de Artemax Radio. Y a todos los amigos del mundo que nos están escuchando en nuestro e-books. También suscríbanse a nuestro e-books. Hay gente de Alemania, de Chile, de Canadá, de Bolivia, de Brasil. Y ahora, también en YouTube. Me gustan las repercusiones de los programas que están siendo reposteados. Y Miguel le abrió en YouTube un canal donde la gente también puede acceder. Hay que más amigos, ¿no? Se pueden suscribir a cualquiera de los dos canales. Salimos a todos los dos. Exactamente. Competimos con ellos. Mándenme gusta, mándenme gusta, pongan mucho me gusta. Y algo más con respecto al tema de me gusta, justamente es, ¿qué opinan del programa? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le sacarían? ¿Qué le gustaría? Lo queremos ir ajustando. Tenemos que ajustar las twerks. Necesitamos que nos pongan un poquito de exigencia. Hay mucha gente ahí que está diciendo, me encanta el programa. ¿Qué es lo que más le gusta del programa? Y bueno, le gusta cuando pasamos música y no hablamos. Y a eso vamos. Y la música que pasamos. Como joyita, podremos decir que un 24 de abril del año 2015, Kiss debutaba por única vez. Nada más un debut único y despedida fue. En Uruguay, muchachos. De ese día se concierta en el centenario entre 6.000 icónicos fanáticos. Muchos eran argentinos encima, pobre. Que fueron con un centenario un poquito vacío. Pero bueno, esta versión de God of Thunder me pareció bastante alucinante. Así que la vamos a escuchar. Y listo. Esto es joyita. Otra vez, directo de la consola. No sabemos cómo se filtró. Pero bueno, lo tenemos acá. Lo trajo el ángel del metal. ¡El ángel del metal! ¡Vamos, ay, genio! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mucho gusto! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡That's right! ¡Give me out! I can't hear you You've got something about you You've got something about you You've got to rub out for my baby Keep my words And take me I've got a song on the river To my father and son I will strange my words you love ¡Gracias! 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 Bueno, quedarán para el año que viene En el año pasado Nuestro programa 4 Queríamos pasar la efeméride Y empezamos a... Y se lo anda acumulando Efemérides Pero bueno ¿Efemérides o efemérides? Efemérides Ah, efemérides En plural y en singular Pero es como un poquito Yo inclusive estaba preparando Como una especie de separador Para decir Nunca lo puedo terminar bien ¿Me va quedando? Bueno, otra de las cosas Que vamos a tener en el programa Claudio, ¿podés anticiparnos? ¿Qué vamos a tratar hoy Con respecto a las novedades Y demás? Bueno, pero Contanos un poquito vos Contanos algo, Claudio Algo que quisieras agregar a esto ¡Hombre del Norte! Bueno, vamos a... Vamos a repasar un poco Fue una semana Llena de eventos Entre el Vol De Jean Lo de Paul En su galería de arte En su entrevista Por Ciro Como hablamos Bueno, ahí también Como decían ustedes chicos Efemérides Y después volvemos A la sección Tan pedida Por nuestros oyentes De la quisografía Diseccionada Por fin Teníamos unas ganas Retomamos Con Lo que habíamos arrancado Hace un par de programas Con Un Wicket Lester Sí, es verdad Así que eso va a estar Muy jugoso Hay mucha información Dejo para que ustedes Sí señor Dejo para que ustedes Tiren Qué tenemos Con respecto A nuestro A nuestro amigo Espacial Que habíamos tirado Un adelanto La semana pasada Sí, ya vamos a Fue exclusivo En Kiss Fever Radioactive Primicia mundial Lo tuvimos en nuestra radio Increíble Este Como perlita Que apareció Una de las investigaciones Que hizo nuestro Demoman Nuestro amigo Lucio Que hoy no puede estar Acá en el programa Con nosotros Pero nos dejó Este tape Apareció Hace una semana Chicos Aproximadamente Alguien Tuvo la Gratitud Y la solidaridad De subir Un tape Que Si Claudio Si hubieras estado 35 años atrás Por ahí los veías Era Kiss En Toronto Apareció Un tape Del 14 de septiembre De la actuación De Kiss En Toronto De Victoria No Victoria Burlesque La última fecha Que se hizo O sea Kiss cerró el lugar Claro Cerró ese lugar Y aparte Estoy viendo un poquito La historia Que por esa época También Kiss Estaba grabando J.T. Ardangel O sea Es como que los muchachos Volaron hacia el norte Creo que fue como un Digamos Es algo Pero es un show De J.T. Ardangel No No señor Todavía No llega a ser No llega Es todavía De la gira Kiss Kiss Todavía No tiene buen sonido No tiene buen sonido Pero simplemente Queríamos evocar Un poquitito De esa perlita Que apareció Porque cada vez Que aparecen Esas cosas históricas Un poco como Nuestra imaginación Se remonta A esos días Cuando los muchachos Transpiraban Y se tenían que Volver a poner Los trajes Transpirados Para el concierto Siguiente Que no se secaban Todas esas anídotas Que hay Dando vueltas Cuando el maquillaje Se corría Chicos Ahora no Cuando el maquillaje Se corría Este Pero De ese show Casualmente Lucio nos rescató Un par de joyitas Que le vamos a pedir A nuestro queridísimo Operador Luisito Si puede disponer Gonzalito Adelante Gonzalito ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este show Asistieron Nada más y nada menos Que algunas Mil doscientas personas Como mucho No se llenó Todo el recinto Un equivalente A un teatro Vorterix Vorterix Algo así Aproximadamente Pero un público Eufórico Según lo que cuentan Los reportes De época El sonido Era muy abrumador Muy fuerte Ensordecedor Dicen El periodismo Local De ese momento Y un detalle Increíble Es que Kiss Incluía En ese repertorio De ocho canciones Con un bis Que Para los que Eran fanáticos De la banda O la conocían No estaba en el disco Kiss Digamos Que estaba El tema allí Que no estaba grabado Todavía No estaba en la subversión De estudio Y Let Me Go Rock and Roll Que había sido Demiado En los estudios Bell Sound Pero no fue incluido En la partida Del álbum Kiss Que si iba a ser Bueno El caballito de batalla Luego en J.R. Hoy es muy G Hoy es muy G Hablando Hablando A ustedes Las versiones demo ¿Les gusta más Que las versiones Que salieron en el disco? Por ejemplo Strader Es que Vos sabés que Por ejemplo La versión demo Que grabaron Con el Kramers Es al palo Para mí me encanta Es fresquísima Es algo que tiene Una polenta increíble Pero por ejemplo Al Kiss Kiss Es como que le bajan La potencia Era muy plano Ese disco Al contrario Los demos Que suena bien al frente Claro Uno escucha Y como que está Muy sobreproducido Como que está Muy alight Hay para la polémica También para preguntar A los oyentes O sea Imaginate Si lo que hubiese Llegado A los productores Hubiese sido El disco Kiss Y no el demo Claro No es la misma La polenta esa La polenta esa De demo Decís Uy esta banda Va a explotar Que es lo que pasa En el disco Yo creo que hubiese Afectado también Drásticamente En el tema De ventas Uno dice Uy el Alive Y todo lo que significa Alive Bueno pero el tipo De la live Es el mismo De los demos Pero convengamos Que la gente Que hizo Kiss Kiss Digamos no los músicos Sino los productores Los productores Kermit Weiss Claro No eran unos Los puso Casablanca Porque era lo más barato Que tenía en ese momento No y aparte Eran productores De la llamada Bubblegum Music Que era la música Un one hit wonders En un solo hit Exactamente Por eso Entonces eso ya Te bajó un poco Todo Después bueno Cuando llegó Eddie Kramer Para mi Como dicen Unos toca perillas Bueno sin embargo Para J.R.D. Son los mismos productores Ellos querían Pasan para el otro lado Para mí Claro Ahí suenan muy crudos Muy demo Muy demo Al revés Muy embutidos Y falta más producción Pero a mí me encanta Es un disco A mí es un disco Que así como suena Es un disco adelantado Su época para mí Marcelo Yo te hago una pregunta ¿Vos sabés que sí? ¿Vos pondrías a Rock and Roll Over Entre tus primeros cinco discos? ¿De Kiss? No ¡Ey! Tiene una mierda El señor Claviño Tiene una puerta ¿Qué querés decir? No Quería decir Que con respecto A lo que hablaban Chicos de los demos Que es verdad Que Kiss nunca Pudo capturar Digamos El sonido real La crudeza De su sonido La guitarra De Ace Y la de Paul Las líneas de bajo De Gene Hasta que Digamos Traer a Eric Freymer Alguien digamos De primer nivel Y con Alive Prácticamente rompen todo Digamos Eso los propulsa A la fama total Porque ese disco Captura Lo que es verdaderamente Kiss A la estratosfera Que Convingamos que bueno Alive Ya lo vamos a tocar Seguramente Cuando hagamos el disco Completo Todo el mundo Siempre creyó Que era un disco En vivo Completamente crudo Y bueno Tiene sus retoques También Un mito Ya que hablamos Una sección Que íbamos a poner De mitos Sí A ver No pero lo que voy Es que aún Aún Que esté tocado Pisado Vos escuchás Ese disco Y estás en un show De Kiss Obviamente Completamente De hecho De hecho Fue el punto de pie Inicial Para un montón De Alive Porque en ese En ese momento Una banda Que sacaba Una Alive Era una banda Que ya estaba En el horno Digamos Se despedía Con una Alive Exacto Y de pronto Alive Era el último El último centavo Que tenía Que tenía El último recurso El último recurso El último recurso Y bueno Ahí fue cuando le dijeron Somos millonarios Bueno Sabes que Hablando de Alive Hay un mito También que corre Alrededor de Alive Que dice que La Contra Tapa Es fake Son los fanáticos Porque fueron a otro recital Con el estadio lleno En un concierto A sacarse la foto ¿Se da cierto? No sé qué es Claro No, Friudumac Sí, la foto de la tapa Tampoco es Es un envío No, no Es una pose En realidad Los que tocan No son ni Paul Ni Jimmy Bueno Sí, bueno Un trabajo Un trabajo muy bueno De Dick Kramer Ahí Cómo hizo todo Cómo capturó Hay un documento Toda la cuestión En el público Quiero hablar Quiero tomarme el tiempo Lo voy a leer Lo voy a hacer Lo más rápido posible Este es un aporte Del amigo Carlos Ardiles Y me parece que es importante Para este tema Del debate ¿Sí? Si Keith va a grabar Pensando en lo que Quieren escuchar los fans Ahí cometen un error El intento de volver a los 70's En estos tiempos No es acertado ¿Por qué? Porque nada va a superar Sus propios clásicos Y después es fuertemente Criticado por nosotros mismos Ese nuevo material Si hubiera algo nuevo Me gustaría que sea Inspiración real De los músicos Por esto mismo Creo que nace la declaración De Paul Se desarrollaría mejor En aspecto solista Que un lineamiento De un nuevo álbum De la banda Esa es mi humilde opinión Abrazos Carlos Ardiles Creo que no tiene Discusión alguna La opinión de Carlos Comparto Comparto totalmente Lo que pasa Que los tiempos Actuales Los tiempos creativos Actuales De un músico De 50 60 años No son los mismos De un pibe de 20 Esa es la realidad Y se puede ver En otras bandas No solo en que No, no En todas las bandas Vos no tenés No tenés la misma No tenés la misma sangre No tenés el hambre Entendés Entonces No le podés pedir A un tipo Que ya está De vuelta Que mira Componeme Un Firehouse Viste No, lo peor es que Esta vuelta de las raíces No, porque esta Idea tanto de Digamos Más que nada Del Monster ¿No? Que algunos temas Tienen Sobre todo los de Gene Tienen ese Tufillo a lo saqué Del Bolt ¿No? Este A los pocos Que digamos Como que le siguen Dando bolilla A esta formación Le gustó Y a la mayoría Lo criticó Justamente Como decir Bueno Y algo que Paul Se ha cansado de decir Bueno Esos son los temas Que no salen fácil Bueno Y más de Sonic Boom ¿Quién no criticó Los solos de Tommy Tiger Diciendo Son Reyes esos solos Le está fanando A tal y tal temita De tal y tal álbum Porque no escuchaban Los Classics 78 Bueno Pero es que ¿Qué dicen que hacían eso? Claro Pero vos decís Bueno Uh mirá Los Classics 78 Tienen esa frescura No se sentía Ese hambre Y los 70 Los tipos Logrando recrear eso Algo que pudieron Escuchar En el programa pasado ¿No? Exactamente Igual lo de Tommy Tiger Es como que Era el rol que él tenía Recrear a Ace Él tenía que recrear a Ace No ser el mismo Bueno Pero ese es Como ir a un amigo Traer el café Ese es el grave problema Que tiene Tommy Tiger En Kiss Yo corto Corto el debate Muchachos Ahí empezó Ahí empezó Corto el debate No quiere el debate No me quiero Acá se están arremangando Claudio Se están por agarrar Ahí Pero bueno Ahí está Corto el fierro Corto el fierro Coincidimos todos En que lo mejor Que tuvieron todos los Kiss Los guitarristas de Kiss Fue que tenían su propio estilo Los Kiss Hay gente que se enoja Cuando dicen los Kiss Bueno Los Kisses Todos los Todos los originales Todos los Los que estuvieron en Kiss Guitarristas Tenían su propio estilo Y Tommy Tiger Tuvo la misión De copiar a Ace Ese es el grave problema Que tiene Tommy Tiger Para mí Bueno No es un grave problema Hay mucha gente que le gusta Que sea así Bueno Para mí Dije Matías A mí no me cae mal No es un grave problema Es un problema Pero no grave A mí no me cae mal Chicos El tiempo corre Y hay muchas noticias Se me llena Se me está cayendo la hoja Chorrea de noticias Quiseras Y la primer noticia Tiene que ver Con este audio Que vamos a escuchar ahora Fire That hair is Questionable Ok This isn't what I was expecting They're so crazy Sometimes I don't like Heavy bands Because my eardrums hurt But it's fine They have nice music Well La primera noticia Tiene que ver Con esto Que inundó las redes Y principalmente La aparición en YouTube Y en Facebook Este De Cómo reacciona Un chico Ante la música de X Hicieron Se tomaron el trabajo Les ponen bandas En este caso Estuvo En la disección Estuvo nuestra banda preferida Al juicio De Un puñado de niños Ya hubo algunos Muy populares Como el de Metallica Por ejemplo Que se estuvo dando vuelta Bastante en la red Es Fine Brothers Production Los que se encargo Entertainment Si mal no recuerdo No sé por qué Mi machete Se puso todo negro Pero Nada La gente se dedica A hacer estos videitos De react O sea Cómo reacciona Ahí también la gente mayor Con la música de ahora Exacto Contraposiciona esto Y bueno Había ahí una Cantidad de gente Que estaba pidiendo Que hicieran con qui justamente Pero bueno Más allá de lo musical Igualmente Creo que es un público Sesgado Son niños muy sesgados El público Digamos Porque O sea Si bien Hay una Tendencia Que empiezan Como al principio Medio Como que se Sorprenden Y hasta les Da medio Como resquemor Pero después Se empiezan a decir La música Está copada Está bueno Está zafa Está zafa Está bueno esto Esto es rock and roll Clásica Hay un momento Hay uno negado Las ciudades van Entre 7 y 13 años Uno de 13 años Es un rubiecito Que Uno Sin ser prejuicioso Dice No este muchacho Definitivamente No consumiría Nunca kiss Que en un momento Escucha forever Y yo dije Bueno Le va a entrar Por ese lado Y dice Suena forzado Suena como Estaba queriendo decir Tenemos rango Esa fue la apreciación Del pinto Es verdad Por momentos Es Paul Chavo ¿No lo conocés a Paul? No Pero me pasó Con Every Time En Lugar You Amigo Es muy flujido Es demasiado Muy langa Bueno Este Chicos Vamos con la otra Noticias Y por favor Un próximo tema ¡Gracias! Bueno Estamos escuchando Pedacitos de Are You Ready Del famoso Bolt que Jim promocionó Este corte Está promocionado También Este Y ¿Qué novedades hay Con respecto al Bolt Claudio? El sábado Pasado Estuvo En Cleveland Estuvo en el Hall of Fame En el famoso Digamos El recinto Donde hacen la ceremonia Digamos también El museo Estuvo Jim Con una Concurrencia Bastante Interesante La verdad Que chicos No hay mucho Para Para comentar Con respecto Al evento Es verdad Las anécdotas De siempre De Jim Ahí con su guitarrita Tocando Más o menos Lo mismo de siempre De My Uncle Is Raft Y toda esa historia Y vendiendo Lo que hizo Diferente Fue Invitar Invitar A uno De los compradores Al número uno Y abrió Ahí el Bolt Adelante de todos Como para sorprender Al público A ver cuál era El regalo Sorpresa Que trae cada uno De estos Faules Eso fue lo único Digamos así Sobresaliente Después bueno Eso con respecto Al Bolt No sé si querés También Mati Que te comente Lo que pasó En New Jersey Con Bolt Eso Eso nos interesa Muchísimo Porque Paul empezó También a remover El avispero Y empieza a hacer Mucha actividad Pública ¿Paul? Sí Es verdad Paul estuvo Bastante tranquilo Durante un tiempo Y con respecto A su tema A su relación Con la pintura Todos sabemos Que Paul empezó Con esta cuestión Artística A raíz de su divorcio Lo usó Como catarsis Para volcar Digamos Un poquito En pintura Lo que él estaba sintiendo En ese momento Evidentemente Ahora se ha convertido En un super negocio Para Paul La galería Que estuvo En New Jersey Tuvo una concurrencia Entre setecientas Y mil personas El lugar Estaba plagado Y tengo entendido Por gente conocida Que ha estado ahí Que estaba muy contento Paul Porque dice Que solamente Quedaron colgados En las paredes Los ganchitos De los cuadros Parece que un cuadro Original Está en el orden De los cuatro mil dólares Y después Él te vende Una experiencia En donde Cenás con él Comentás Digamos Pintura Otro tipo de cosas Hablas también De música Con él Por la moda La suma De diez mil dólares O sea Vamos Es un buen negocio Justo para el día de hoy Justo para el día de hoy O sea A lo que voy A lo que voy Con esta historia Es que Él al principio Que no digo Que sea mentira Pero al principio Él dijo Yo me volqué a la pintura Por una necesidad De expresarme Y ahora En las entrevistas En las que aparece Por ejemplo En televisión Ya lo plantea Como que es un negocio De siete dígitos Eh bueno Listo O sea Él encontró la beta Él hace su bol pintado Digamos En un principio Recordemos que La esposa de Jim Fue la que lo inició En la pintura Bueno Él tenía problemas Con el divorcio anterior De efectivo Digamos Y la esposa de Jim Fue la que lo llevó Ahí A un atelién Le dijo Mirá Vos tenés que hacer esto Y ahora el tipo Ya resulta que Tiene su público Y bueno Si Tiene su público Todos se acercan a él Digamos Obviamente Por Kiss Debo reconocer que Las obras Las primeras obras de él Son interesantes A nivel artístico Después ahora Veo como que Se volcó más a pintar Cosas de Kiss Se pinta el mismo Digamos Pinta a Jim Pinta las caras De los cuatro originales Digamos Algo De las guitarras Ahora Está aportando también A nivel artístico Ahora está Pintando sobre Sobre Flexiglass Que es como un vidrio De tres o cuatro milímetros De espesor Lo pinta de los dos lados Entonces eso te da un efecto A mí me sorprendió Comercialmente Como algo innovador A mí me sorprendió Claudio Que como atelier Usaba los depósitos De Kiss Digamos Como para Los warehouses Los warehouses Ni siquiera Alquilaban O tenían Una sala propia Digamos Iba a trabajar ahí En principio Creo que fue Material de inspiración Sí Autorretrato La PC10 Pero sabés que Claudito Que yo creo que Bueno Que el tipo Vio comercialmente Dice ¿Quién no querría Tener un cuadro De Paul Stanley Inspirado en Kiss? ¿Quién no querría? ¿Vos no te gustaría Tener eso? No Totalmente No, no, no No lo estoy Planteando Como una crítica Digo Es verdad Es lo que dice Los tipos Tanto Gene Como él También Ace Digamos Y en menor medida Quizás Peter Porque no No armó Ningún negocio Alrededor de su De su legado De Kiss Los tipos Separan Sobre Los beneficios Que le genera Haber sido Uno de los visionarios Y haber creado Un monstruo Como Kiss Que ahora les abre Las puertas Para cualquier cosa Que puedan hacer Claro Es verdad Es verdad Bueno Es un betas La verdad Honestamente En lo personal Este Es su onda Está todo Más que bien Digamos Y eso depende Del gusto Del consumidor ¿No es cierto? Pasa por ahí La cosa Por supuesto Bueno Hay algo Que trascendió Que me gustó Una historia Que el otro día Hablábamos con Ángel Y el que habló Fue King Fowley O sea Habría unas declaraciones De él No King Fowley ¿No? Es el Filashley Filashley Perdón Filashley De Bueno Actualmente Está Se me fueron Todos los nombres De la cabeza ¿Eh? Hay Gans Que bueno En su momento Supo compartir Banda con Phil Collins ¿Sí? De Sí, es verdad Este De 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 Que tenía una banda Ya por los 80 Llamada Girl Sí Sí Tal cual Una banda de culto Hoy Phil Collins ¿Qué tema hizo Esa banda Girl Ahí está Mirá Phil Lewis Si le pude Filashley ¿Eh? Phil Lewis Bueno La historia está así Porque él Este Se acuerda ¿No? Esta La subieron A la página Braveworks El tipo se acuerda Que tuvo Un problema Con Gene Ah mirá Según Claro Según lo que Él cuenta Según lo que Él cuenta Eh Parece que Ellos subieron A hacer el tema Doyolome Sí Pero ¿De dónde Viene la historia? Si uno se fija En su álbum De los 80 Claro Está el tema Sí De hecho Lo que él dice Es que Originalmente Bueno King Paul Se lo ofreció A ellos Bueno Terminan grabándolo O sea Como que dice Que el tipo Tenía el tema Y se los dio A ellos Exacto Ahora La historia es anterior Si Si se fijan En el Kiss Behind The Mask Por lo menos está El detalle ¿No? De 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 cuando Bob 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 Pide que le Tiene un tema ¿No? Que le componga un tema A ver Haciendo la búsqueda Particular Cuando uno busca Ahí en el En un archivo PDF Sí Que pone Do you love me En una de las primeras Partes del libro Aparece Gene Hablando De un tema De un Do you love me Que él hacía Con su banda Secundario Ajá O sea Este nombre Digamos Como que No es Pero no era Do you love me No, no era Do you love me Obviamente No Lo que cuenta King Foley Es que Bueno Lo llama Bob Berrin Y le dice Mirá Quiero que uses El nombre Do you love me Y que hables Sobre Un músico Decepcionado De una grupie Bien Y le dice A continuación Al tipo Bueno Y vos pensás Esto Vos ya tenés Un tema adentro Podés meter más Le dice Esto puede significar Que vos estés pagando Tu pensión Los discos de Kiss Sirven para pagar Pensiones De hecho Eso le dijo Él a Joan Jett Estaban en el aeropuerto Y le preguntan Estaban esperando A una chica Que iban a probar Para Acuérdense Que King Foley Fue el padrino De las Rando ¿No? Claro Y le dijeron Que estaba ahí Desesperado Escribiendo algo Y dice Me estoy Me estoy Me estoy ganando La pensión Me estoy ganando La pensión Y le dijeron ¿Qué te pasa? Pero bueno Lo que dejé afuera Fue el tema Justamente El altercado Porque los muchachos Tenían pocos temas Exacto La banda Se fundan Se fundan En el 79 En el 80 Salen de gira Con Kiss Un poco después Del lanzamiento El disco Dice que tenían Pocos temas Para presentar Y dijeron Bueno Vamos a meter Do you love me En total Kiss en ese momento Hoy Imagínense En el 2015 Los tipos pasaron Ese video Que nos hizo llorar Mucho Bueno Este No le daban bola No Era otra historia Creo que en Japón Solo se tocó En la gira esa Era lo comercial Después le dijo No lo hagas De nuevo Ah Mirá Lo percibió El tipo No lo hizo casi Bueno Dice que los bajaron De la gira Ah bueno Los bajaron De la gira Mirá No te conviene Protestar Contra el padrino Exactamente Les enchufaron el cable Como a Bini Más o menos Apagaron las luces Bueno Todo mal Me llamó la atención Porque bueno A mi A mi le pasa lo mismo Somos coleccionistas De covers Nos gustan mucho Los covers La perlita de hoy Es el cover de hoy Y exactamente No lo conocía yo No lo conocía No lo conocía Lo tenemos ripiado De vinilo Está ripiado Exactamente Está ripiado De vinilo Bueno Entonces vamos Con la versión original De El cover de la semana El cover de la semana Do you love me Oxi You really like My limousine You like The weather Will Go You like My seven inch Leather hills Going to All of the shows But Do you love me Do you love me Do you love me I really love me You like The credit cards And probably plays Money can Really take you far You like the hotel And fancy clothes And the sound And the sound Of electric guitars But Do you love me 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 You really like Rock and roll All as a fade In my masquerade You like the concerts And studios And all of the money Honey That I make But Do you love me 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 I really love me Do you love me Do you love me Do you love me Do you love me You're the number Of a magazine Do you love me Do you love me ¡Suscríbete al canal! 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 Y agradecer, Matías, a nuestro amigo Romel Valle de Kiss Army, Bolivia. Grande, Romel, que nos pasaste. O sea que yo después le mandé un mensaje y le digo, lo agradezco mucho porque esto lo podías haber puesto en tu página, le digo. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, no, yo a ustedes los conozco desde siempre. ¿Cómo no les voy a dar esta noticia? Dice, si yo crecí leyendo la Fiverr. No, increíble. No, lo que yo quería decirle a Romel que cuando él en cualquier momento que él quiera que enlacemos con él para tener un diálogo nos gustaría incorporar voces de otras Kiss Army en vivos y en directos acá en vivos. Voy a aprovechar hacer la mención de bueno, me contactó Ramiro Cáceres, sí, de Kiss Army Chile. También con esta idea de juntar las Armis a través de las ondas de radio. Un abrazo grande para Rami, loco. La verdad, un género. La gente de Kiss Army Chile, buenísimo. Bueno, no podemos obviar también a gente de Kiss Army Argentina que siempre también están atentos en contacto. A Dieguito, que es un capo, siempre está poniendo. Bueno, con respecto a la pronuncia de hoy, quería decir algo. El tema trepó al puesto número 37 de iTunes. ¿En cuánto tiempo? En apenas, creo que en doce horas de retransmisión y después cuando se publicó el día 27, a final del día ya estaba en el puesto 37, teniendo en cuenta que en iTunes por día se estrenan aproximadamente entre más de mil y mil y pico de canciones, ¿no? En todo el mundo. Y la verdad que vuelve a a demostrar un poquito que hay muchos fanáticos de él que están ávidos por siempre a escucharlo con material renovado. Aparte dijo, voy a tirar este tema en el día del cumpleaños y voy a dar una sorpresa. Hizo esto y la rompió. Tremendo tema. ¿Es un tema reciente eso? Es un tema reciente. Bronx Boy es una canción que Ace está grabando su disco que va a ser el sucesor de Origins. Con muchos invitados. Con muchos invitados, ¿no? Pues era muy 70... Muy Travel Walking también tiene un sonido, ¿no? No, para mí The Romantics. The Romantics. Ah, no, esta es la que está en el fondo es un demo viejo. Lo pusimos para digamos como como decorativo, ¿no? Ahora vas a escuchar a Leil Rocker. Pero el tema nuevo de Ace... Es buena, si no lo escuchó nos haga una evolución acá. Claro. A ver qué le inspira. A ver qué... Porque nosotros nos dejó con la mandíbula así. Te escuchaba nada más que uno a segundos. Sí, yo lo escuché un rato, pero no, después no, del trabajo. Tuvo una tona secuencia porque a nosotros nos estaban llegando las imágenes y los muchachos de ahí de Space Inver no sabían qué es lo que estábamos viendo nosotros y con Miguel nos mirábamos y nos mirábamos y nos mirábamos y nos mirábamos qué es exactamente. No, fue genial. Fue un momento histórico, digo, ya que volvimos a hacer esos niños cuando íbamos a buscar el vinilo y escuchábamos la canción. Y lo mejor, para mí lo mejor fue que pusimos el tema y nos quedamos todos mirándonos las caras esperando el solo. Y Ángel dice, bueno, vamos al aire. No, 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 pará. Pará, pará, pará. Tiene que estar el solo. Por favor, no tardes el solo. Hay que escuchar el solo. Así que, bueno. Vos sabés que la letra de Bronx Boy, a propósito de Boca, es autobiográfica y habla sobre la juventud y sobre la adolescencia en el Bronx, en la época en que Bronx era todavía el patio trasero de New York y donde había mucha supervivencia y tribus urbanas y todos disputándose y mucha violencia de barrio. Claro, algo que por ahí pueden enterarse mejor leyendo la biografía de Peter. Ah, sí. Tiene unas anécdotas más amplias, tiene un poco de su infancia, pero digamos que Peter es el que más cuenta digamos de la vida de delincuencia juvenil. Exacto. Si bien, justamente ambos coinciden que la música ha sido los que lo sacó de las calles. Exactamente. Totalmente. ¿Qué hacían, Ángel? ¿Qué vendía Peter? Peter vendía las tumberas. Las tumberas. Y ahí las compró. Claro, hay una mención de eso en el tema justamente lo estaba buscando. Sí, la Zip Gun. Ahí está, ahí está, la Zip Gun. En un momento menciona eso. Y después... Homemade, dice, nuestras, homemade, hechas en casa, Zip Guns, Wearing a Rambler, Zunas de Night Comes. Y habla también de la cámara de día que había entre, cuando vos sos integrante de una banda, entre los integrantes de la banda, viste que no... Que la hermandad, esa... La hermandad total. La lealtad, esa lealtad. Bueno, como la otra vez lo pasamos muy a las apuradas, lo tenemos acá Marcelo. Para que lo escuche y le dé una devolución. Él lo va a escuchar por primera vez, a ver si tiene la misma sensación que tuvimos nosotros. Hay que sacarle una foto. Así que hoy sí, con buena calidad, tema completo, Bronx Boy para toda la comunidad quisera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! We've got our Switch Play. Our homemade zip guns. We're ready to rumble as soon as the night comes. Bronx Boy just trying to exist. I never played with toys. Don't give me bullshit. I'm just a street kid we seek and destroy. Never thought much of it. I'm just a Bronx Boy. Bronx Boy Now listen You better not lose your way And be careful Don't question what I have to say You better look out Don't question what I have to say I'm just a prox boy Prox boy Prox boy Just trying to exist I never played with boys Don't give me bullshit I'm just a street kid We see can't destroy Never thought much of it I'm just a prox boy Prox boy Oxi Radio Girl can't dance She's got no soul Girl can't dance Oh no Girl can't dance She's got no soul Bueno Paso Bronx Boy Acá lo tenemos a Marcelo Que lo escuchaba por primera vez Lo vi en un momento Como diciendo Wow Que buen son Pero A ver Marcelo Devolución Bueno Yo creo que Ace Frehley Siempre tuvo sed de revancha De demostrar Que era Que era el elemento adecuado Y que nunca dejó Dejó de ser un kiss Exacto Eso es lo que Lo que extraigo de esta canción Suena cruda Pero su vez potente Tiene muchos sus leaks De fondo Exacto Y también acompaña Una banda muy buena Que arregla Donde tiene que arreglar Llena donde tiene que llenar Deja el vacío Donde tiene que dejarlo Muchos pensaron Marcelo Que Ace Está bien como está ahora Hasta algunos han dicho Después de verlo en vivo Acá en Argentina Para qué lo queremos en Kiss Y me parece que disfruta más Esto Mi opinión es que Bueno Es eso Como que Ace Frehley En su banda Él mismo Disfruta tocar Y está cómodo En Kiss Va a trabajar ¿Vos decís que En Kiss recibe orden Desde lo que tiene que hacer Y nada más O ya toca lo mismo De siempre No Le da lo mismo Es como cuando uno va a trabajar Por desgano Y no rinde lo mismo Una frase que me dijo Mati Que repetí mucho Dijo Me gusta así como está Ace No me gusta como empleado De Ginny Paul Claro Sí Para mí es así Acá el tipo puede crear Lo que él quiera Invita a los que quiere Eso es lo importante Y Yo no sé ¿Qué pasaría Si de pronto le darían la libertad Que el tipo tenía antes Si volvería a ser lo de antes O se quedaría ya así Si le dieran más libertad No saldría ningún disco ¿Por qué decís eso? Porque Richard Brown Él mismo Lo dijo en un par de oportunidades Ella Necesita Ciertos Parámetros Pero bueno Digamos una de las grandes peleas Dentro de la banda No solo era por el tema De sus adiciones Sino la forma en la que el tipo Se va a estar de siempre No, la forma en la que él compone O sea Cómo le funcionan las cosas De hecho En el tema este ahora Con los discos que salieron con Gene Que dice Bueno, habían empezado Bueno, arrancó uno con la guitarra Arrancó el otro que ping y pan Pum Y se había armado algo Y de repente dice Bueno, che, paremos Vamos a comer algo Fueron a comer Y luego uno siguió echando la bola Y como que salió otro tema Más atrás Claro Como que se dio incluso También una química extraña En la manera de trabajar De él Que es antiguo que sale Que dice que siempre Es como, bueno Le llega la inspiración El chabón Se pone a trabajar Pero la idea que llega Hay un derecho No como si que escriba Pero así como grabó Grabó casi todos los discos Él grababa en tomas Esperaba como grababan todos Y decía Bueno, ahora me toca a mí Voy a hacer el solo Tiraba uno o dos tomas Y ahí quedaba Y ya quedaba ese solo Increíble Es inspiración pura Claro Era la espontaneidad Eso es algo que Y cuando un guitarrista Como dijo Eddie Kramer En algún momento Este Un tipo tan inspirado Y tan rocker Y que suena tan original Y que haga eso Te da un plus Le da un plus a una banda Que es No, yo coincido También con Como usted dijo Como que es Hace acordar A True Walking Sí El sonido Es más fluido Más claro Me gusta Promete mucho Vamos a rebobinar La cinta del tiempo Y vamos a nuestra Famosa y muy querida Sección de Quisografía Diseccionada Porque se nos viene El tiempo encima La segunda parte Claudito con el bisturí Sí señor Yo te quiero aclarar Esto lo de Kissarmy.cl Ramiro Cáceres Ramiro Cáceres En Kissarmy Chile ¿No es cierto? Así es Bien Vamos a escuchar este tema Y nos disparará A ver Ramiro Cáceres Ramiro Cáceres Ramiro Cáceres Ramiro Cáceres ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, Claudio. Lo que toda banda requiere en sus comienzos es poder tener un impulso desde la compañía, desde la producción, ¿no? Ya tenían un vehículo, ya tenían un contrato para... O sea, ese disco ya estaba para... Ya cocinado. Estaban esperando el disco. Ya estaba para salir y, de hecho, en el 76 lo quieren volver a relanzar y es ahí cuando Kiss compra ese disco porque temían pasar vergüenza. Es raro eso. Claro. A ver, algo que no se mencionó fue justamente el tema este de cómo conseguían este tiempo de estudio. Porque ellos básicamente pasaban todo su tiempo dentro del estudio. Esas primeras grabaciones en el álbum de Lean y todo eso, bueno, les conseguían laburitos. Por intercambio. Claro, por intercambio. Y otra cosa era el tiempo muerto entre que se usaba la sala, bueno, mañana va a venir a usar la fulana y, bueno, mientras tanto tiene tantas horas para la fulana. Estaban esperando todo el tiempo ahí hasta que en algún momento se desocupaba un par de horas y ahí entraban ellos. Claro. Ah, bueno. Bueno, pero bueno, ahí como decía antes Claudio, mencionaba esto de que todo lo que estaba de moda en ese momento era un condimento para esta cacerola. Exacto. Creo que esa vergüenza de la que hablase justamente después de decir, no, loco, acá, o sea, claramente no había un norte. Es lo que dice Paul. Si había un guagua de moda, metíamos un guagua. Si había trompetas, trompetas, lo metíamos. Y encima tenían al productor que quería ser tipo... George Martin. Claro, no, quería, él estaba muy contento con los Beatles y quería ser con Wick and Leicester algo así, viste, le ponía vientos a todo, hacía experimentos, digamos. ¿Sabés que quedó afuera también, perdón Claudito, ya vamos con vos, el tema de Ron, porque la famosa llamada telefónica de Ron, no era Ron Johnson que lo estaba llamando a Paul. No, no era Ron. Era Ron el electricista del estudio que jamás sabremos para qué lo estaba llamando, porque en toda la historia figura lo llamaba Ron, pero no era ese Ron. No, 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 la historia es así, él llamaba, le había dado Ron una tarjeta, yo trabajo acá, le dijo. Vos llamame que yo puedo... No, no, dice que llamó este tal Ron, lo llamó buscando a Paul. Claro. Pero era el otro Ron, el otro Ron, se enojó, le llamó después y dijo, no, por culpa de usted. Cuando Paul le volvió la llamada, le llamaba por culpa de gente como ustedes. Al final de esa noche brindaron con Ron. Bueno, pero... Claro, dice, le tiraba el informe a la mierda, dice. Jugoso, jugoso, bueno, el complemento, chicos, es tal cual, lo anecdótico también. Sin embargo, rescato declaraciones tanto de Paul como de Eugene, que a pesar de que la dirección de la banda no estaba muy bien establecida en lo musical, ni tampoco en lo visual, ellos disfrutaban mucho de este momento cuando estaban en Electric Lady. Imagínense que para cualquier músico estar en ese estudio, que fue específicamente diseñado por colaboradores y para Jimi Hendrix, para ellos el solo hecho de estar ahí era súper cool. Imagínense que cualquier cosa que saliera de ahí para ellos significaba muchísimo. Vuelvo al tema de por qué es que realmente a pesar de tener el disco ya casi terminado, no lo sacan, a pesar de que la compañía discográfica parecía estar de acuerdo, que Jimi y Paul, como siempre, con su visión, no estaban de acuerdo con el producto final. Creían que ellos podían hacer algo mucho mejor, creían que la dirección de la banda no era la que más podía llevarlos a la cima. Entonces, prácticamente lo que hacen es, digamos, el destino hace que la banda se diluya. O sea, ellos querían tener un impacto visual muy fuerte y es muy gracioso cuando describen a la banda diciendo que había un integrante alto, bajo, gordo, con barba. O sea, ellos no proyectaban una imagen de una banda que es la que realmente soñaban. La murga de los chorizos. Si volvemos a lo musical, bueno, el tema Molly, por ejemplo, cuando hablamos de Beatles, ¿no? Si quieren, podemos hablar un ratito de Molly, que es la canción preferida de Paul. Y hay una anécdota con respecto a esa canción. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Contala nomás porque vamos a cerrar esta etapa con Molly. A mí me hubiera gustado que Luce también esté para contar la anécdota con Lulinet, que entraron como Stanley Eisen. La semana que viene. La semana que viene va a estar Luchino acá. Va a estar Lucho, va a haber invitados también. Sí, señor. Va a estar bueno. Bueno, vamos, ¿podés contarlo rápidamente lo de Molly? Y ya cerramos Wicked Leicester con esta versión hermosa de Molly. Sí, la anécdota de Molly es muy graciosa y pinta un poco la relación entre Paul y Gene. Y resulta que Gene le dice a Paul, sí, a mí me gustaría hacer una canción Beatlesca. Y entonces Paul le dice, no, yo eso lo puedo escribir en un fin de semana. Se fue el fin de semana y trajo Molly de vuelta. Vamos a escuchar esta versión rara de Molly, que es una versión previa, un preview de Paul tocando él solo con la guitarra y una percusión alusiva atrás, probando Molly en el estudio. Molly, my friend, can you lend me an hour of your living? Molly, my pal, you're my gal, and I'm happy, just give in. Going round the bend, and we'll reach the end some other day. Are you aware that I care when I care when I care when I need you? And I can tell, I can tell, what you're feeling for me too. Going round the bend, and we'll reach the end some other day. Do, 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 do. Some other way, yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lógico, pero diseccionado. Diseccionado, exactamente. Sería eso. Y tenemos muchos mensajes. Vienen los mensajes de los quiseros. ¿Cómo están, amigos de la Kid Feeder Radio? Acá Sergio de Pichoni, Salmando 2. Felicitándolos por estos programas. Me gustó mucho el programa de la vez pasada. Obviamente saben por qué los que están ahí presentes, ¿no? Ángel, Miguel, Matías. Saben del por qué lo digo, ¿no? ¿Será porque debo ser fanático de Ice? Puede ser. Bueno, nada, chicos. Sigan adelante. ¿Sí? Vienen bien. Vienen muy bien. Bueno, Ángel está rodeado de dos dinosaurios. Pero no por el tema de la edad, ¿no? Sino porque sabemos que son dos emblemas de lo que fue lo que yo siempre le digo a los chicos. Las veces que yo lo vi a Matías y a Miguel. Era nuestra biblia quisera, ¿no? Era lo único que teníamos allá en los 80 como para saber algo sobre nuestra banda preferida, favorita. Así que nada, mis más sinceros saludos. Sigan así. Y sí, es verdad. Este año y el que viene principalmente va a ser un año muy, 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 con muchas novedades y muy quiseros. Y lo que yo puedo decir de mi parte, por mi lado, ¿no? Por el lado de lo que yo manejo. Ustedes conocen bien cuál es mi página oficial acá en Argentina. Así que estamos en eso. Estamos en eso y cuando haya alguna novedad y que ya sea firme, yo mismo me comprometo a estar ahí en vivo y contárselos. Les mando un fuerte abrazo y rock on. Hola, somos los Kiss Experience desde nuestra gira por España y les mandamos un gran saludo a la Kiss Fever Radioactive. Bueno, les habla Fernando Pastrián. Quería mandar un saludo muy grande a los muchachos de la Kiss Fever Radioactive. Quería agradecerles a Miguel, a Matías, a Claudio y a Ángel por hacer posible este espacio que satisface tanto el amor que tenemos por esta gran banda como Kiss. Porque tenemos amor de tribu. Somos como una tribu. Quería también aprovechar el saludo para devolverles un poquito lo que han hecho por todos los kisseros en aquellos tiempos con la revista Kiss. Después de venida en Kiss Fever. Y decirles también que espero pronto poder estar con ustedes para poder hacer un poquito de la música que tanto nos gusta. La música de la banda más caliente del mundo. Kiss. Saludos muchachos. Cuando ya recia las 23.34 minutos para otras partes latitudes acá sería como las 11.34 pm Buenos Aires. Acá también, por cierto. Te aviso. Nosotros decimos 23.34. Y llegan los mensajes. En principio, déjame agradecer a Sergio que ahí tiró como una incógnita que está trabajando en algo y su página oficial tiene que ver con Todd Howard. Así que yo creo que viene por ese lado la incógnita. Algún día lo vamos a tener acá. Y algo que nos quedó afuera fue el tema de, bueno, ustedes pueden encontrar el blog, sí, el señor Ozontrilogy, que está dedicado íntegramente al as del espacio a quien dedicamos el programa pasado. Un genio Sergio. Un abrazo gigante, Sergio. Marce, ¿cómo es el programa por ahora? Bien, muy bien. ¿Te gusta? Sí, 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 está bueno. Con mucha información rara. Bueno, si lo ves mal, igual podés decirlo, no hay problema. No, no, no. Hay un montón de oyentes que pueden discrepar con vos, no. No, 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 ustedes saben que muchas veces me gano enemigo diciendo las cosas de frente. Sí, no es cierto. Es verdad, es verdad eso. Así que no, si tengo que decir algo que no me gusta. Todo lo que dijo el Cruzele, no sé. Yo lo banco, yo lo banco, yo lo banco porque dijo que Rock and Roll over no está en City of Fire. Ah, sí, ya tiene un aliado acá, Angelito, el ángel del metal. Ángel y él y nadie más. Dejame otra cosa, Miguel, enseguida viene el informe que es Experience. Están en España esperando este informe, están escuchando. Hoy Javi se iba a levantar más temprano para poder... Mándame el link cuando llegás a casa que me lo llevo escuchando en el bus. Claro. Y sí. Tengo saludos. Trucus, asistencia perfecta, sí, nos está escuchando desde mis pagos. Sí, señor. Esteban Falcato también está del otro lado. Ya lo veremos personalmente y ya traemos nuestras quiserías de niños. Quisofrenia, banda, tributo, unos genios, la verdad, me divierte mucho. Gustavo García, otro gran programa, amigos. Los Grandes Perlas y me encantó lo de Wicked. Sí, señor. Siempre escuchando desde Bariloche. Qué grande gusto. Qué grande gusto. Explíate al WhatsApp. Lautaro, sí, los estoy escuchando con mi viejo, sí, con Carlos. Muy buena la radio, sigan así. Bárbaro. Dejame hacer un par de agradecimientos. En principio a Ariel Belont, que se lo quería dedicar a este programa. Tuvo una intervención de la cual salió muy bien. Y está grabando su cuarto disco, así que cuando ya tenga algo de material en puerta, lo tendremos por acá por la radio. Otra cosita más que quería decirle a nuestros oyentes es que ya palpitando nuestro próximo programa, Fernando Pastrián, que fue uno de los que nos dejó un mensajito muy elocuente, muy lindo, va a estar con su guitarra y nos va a deleitar con alguna de sus versiones. Nos va a contar un poco de su historia. Es alguien que no es muy conocido entre el palo que hicieron. Un tapado, Mati. Un tapado. Pero va a ser una sorpresa para muchos. Lo vamos a destapar. Lo vamos a destapar. Tengo un mensaje de Mariano Rodríguez, sí, sobre la consigna. Paul Stanley para mí tiene razón. Es mucho trabajo y dinero para realizar un disco nuevo. Sí, sobre todo por lo que puede llegar a... Pero le sobra, pero le sobra. Quizás una rareza con temas que no quedaron en los discos estaría muy bien. A un precio accesible, obviamente. Gustavo Sequeira me dice acá. Quiero otro disco al estilo Revenge con Bruce, Singer, Vinny y Peter. Hay que saber pedir, señor, sí, señora. Hay que saber pedir. Bueno, Dios mío. Está bueno. Sería algo bárbaro. Pero sería algo impensado, me parece. Sí, señores. Hay algo más que quería agradecer, chicos. Un abrazo grande para Flavio Caporale, que Platense salió campeón, así que debe estar el único, uno de los pocos que estaba corriendo ahí atrás con los jugadores platenses. No, y Luis Costa, que siempre nos está escuchando. Sí. Tengo un saludo para mis hermanas, que hoy están cumpliendo años. Genial. No lo quiero dejar pasar, pues ya casi estamos a pasar algo. Sí, señor. Ahí faltó, faltó. Claudio, quería saludar a alguien en especial. ¿Tenías algún, algo para mencionar? Nada, chicos, bueno, mencionarles, agradecerles por lo... ¿Se acuerdan? La vez pasada mencionamos lo de nuestros familiares de Renzo, comentarles que está mejor. Ah, no. Es una mejora importante, así que muchas gracias. Genial, genial. Y la verdad que por las oraciones de todos estamos muy contentos. Bueno, eso es un aliciente muy grande, ¿sabés cuánto estamos pendientes de eso? A Lili Sarli, una gran amiga nuestra, como siempre, mandando saludos. Quería mandarle un afecto muy grande para Gaby Oliva y para Justina, la suegra Quisera, que está ahí pendiente, como siempre, escuchándonos. Así que para ella va este saludo especial. Acá me dice Juan Piguallán de Space Invader, Kiss, que no grabe más. Pero... ¡Chan! Bueno. Bueno, por hecho, Mariela Piamino nos está escuchando y Lucas, mi amigo Lucas Baskerville, también. Último saludo para terminar esta sección y entramos con Kiss Experience. Simplemente, un gran abrazo a nuestro amigo Marcelo de Metal Rock, 26 años. 26 años de Metal Rock. Grande Chelo, el Chelo del Templo del Metal Rock. Ahí nos está escuchando. ¿Querías mandar algún saludo a vos, Marce, a alguien en especial? Sí. A la croata del crucero. No. Shh. Nada. A Ricardo, que lo está escuchando de Chile, un gran amigo, que va a venir la semana que viene a venir para acá. Sí, señor. Quisero, lo conocí en el crucero, justamente. Qué gran. Bueno, a su hermana Morín, que la adoro. Sí, señor. Y a Coque, que está escuchando también. De acá, de un ciudadano. Buenísimo. Un abrazo. Enviado los saludos. Bueno, y desde España están esperando el reporte. Javier preparó algo muy especial con los chicos de Kiss Experience y nos va a contar de qué se trata. Un reporte fabuloso. Un placer escucharlo, ¿eh? Un placer. Yo llego a casa. Tiene su fancia. Ya tiene su fancia. Me da el pendrive, yo llego a casa. Y lo que me pasa es que, bueno, nosotros acá en la mesa... No le podemos escuchar claro. Claro, no le podemos escuchar. Me tomo el tiempo ahí de disfrutar su sección. Vamos con Javier Sureta de España. Buenas noches, amigos. Aquí Javier Isurieta reportándome nuevamente. En esta ocasión para comentarles que el pasado fin de semana tuve la enorme fortuna y felicidad de reencontrarme con grandes y viejos amigos como lo son la gente de The Kiss Experience. Este proyecto liderado por Pablo de la Santa y Sebastián Gava ha logrado organizar durante todo el mes de mayo aquí en España una extensa gira con 16 conciertos ya confirmados, lo que habla de la solidez y reputación de este tributo a Kiss. El pasado fin de semana tuvo lugar el show que dieron aquí en Madrid en un horario poco habitual a eso de las 2 de la tarde, pero que se está dando aquí con demasiada frecuencia debido a que están buscando que las familias concurran en su totalidad a este tipo de eventos para acercar seguramente a nuevas generaciones a todo un aspecto del rock que ya podríamos denominar clásico. Yo he tenido la posibilidad de asistir a conciertos tributos en ese horario, además del de los chicos de Kiss Experience, por ejemplo de Iron Maiden, de Bon Jovi y hasta de Alice Cooper. Hablar de las virtudes y la solidez de The Kiss Experience sería redundante. Por eso me parece mejor dejarlos hablar directamente a los involucrados en el proyecto y con seguridad la semana que viene nos veremos con alguna otra rareza que me voy a permitir traerles. Un abrazo para todos y a disfrutar de la noche. Hola amigos, soy Jorge Nozzetti, aquí estamos con Kiss Experience. Hola, soy Pablo de la Santa, un abrazo para todos. Hola Che, soy el Duque. Hola, Sebastián Gaba, aquí estamos en nuestra gira española con Kiss Experience, pasándola a mil puntos y les queremos mandar un abrazo grande a los Kiss Fever Radio Acti. Bueno, la idea creo que fue de Pablito, que nos lleva a todos y acá estamos y después con mucho trabajo de producción y la verdad que fue un largo trabajo y bueno y al final cerramos 14, fueron 14 fechas en un mes y acá estamos dándolo todo, todo lo que nos queda y todavía nos queda un montón, así que con muchas ganas, con mucha energía y muy contentos, muy felices. Y esto se armó, bueno, hay amistades por medio, muchas ganas, se armó con el corazón, imagínate, y esto requiere mucho esfuerzo, vivimos todos muy lejos y... En la gira, la llamamos la gira Pabaloro, se armó con el corazón. Se armó con el corazón, sobre todo, una vez que me pongo serio, pero bueno, nada, pero bueno, la verdad muy contento, imagínate que es un reencuentro, fue un reencuentro con Sebas después de muchos años, ahora con el Duque y bueno, con Corjito, ya tenemos una amistad y bueno, esto la verdad que además era un trabajo, es una diversión. Total. Buenísimo, Sebas, a ver. El único detalle que tenemos que arreglar es el tema de los ronquidos. A ver, pero esto es una maratón, ¿cuántas fechas son en un mes? El primer tramo fue durísimo, está siendo duro, son cinco shows seguidos, empezamos, este fue el tercero, empezamos el primero en Badajoz, hace dos días, ayer en Villalba y hoy aquí en Madrid. Hay un detalle, en Villalba tocamos ayer, ¿a qué hora? Una de la mañana, hoy 12 del mediodía, tocando acá en Madrid. En Madrid se está usando mucho tocar a los mediodías porque viene toda la familia completa con niños, de hecho hoy fue un show repleto de niñas, fue increíble, el hit fue chuchuá, chuchuá. Y un detalle que nunca le dimos tanta importancia a una almohada como se la estamos dando, porque nos dormimos arriba de los trenes, arriba, sí, de nada, una cosa que no le hace importancia en casa, una cama, un colchoncito, una almohada es, vamos, los que lo tenéis, disfrutadlo. A ver, y como veteranos en esto, ¿les costó armar el setlist o no? O cada uno dijo, a ver, cuesta armar el setlist porque quedan muchas canciones afuera que todos queremos hacer y bueno, sí, cuesta, pero cuesta. Lo que pasa es que hay canciones que no podés dejar de hacer, más cuando es la primera vez que te ven y nosotros apuntamos más que al ultra fanático a la familia y a veces la familia no, no, no es fanática ultra de Kiss y le haces una perla, un tema extraño y ni siquiera lo conocen, entonces sí o sí tiene que estar de Bossmate, sí o sí tiene que estar Rock and Roll Night, sí o sí tiene que estar Love Gunn, Detroit Rock City, entonces hay temas que no podés dejar afuera. A ver, y como dije antes, como veteranos en esto, ¿qué tema? Insiste con los de viejos. No, no, ¿ves veteranos? A ver, a ver, a ver, a ver, que yo tengo 25, me siento en nombre de Bossmate, de profesión. Exacto. A ver, me imagino que cada uno de ustedes debe tener algún tema que en la, perdón, que nunca tocaron en directo y les gustaría tocar, ¿cuál? Uy, qué compromiso, pues hay un montón, somos todos, lo que tenemos, que somos todos fans de Kiss desde que tenemos, que somos unos niños de 12 años. En Coluña, que va a ser el 25 de mayo, y va a ser una fiesta realizada por Kiss Adam Spain, ahí sí, vamos a darnos el gusto y vamos a hacer algunas perlitas, seguramente va a estar en Medium to One y algunos temas así que uno ama, ahí sí nos vamos a dar el gusto. ¿Cuáles son, digamos, las perspectivas de Kiss Experience? ¿Ustedes pretenden, digamos, seguir con esto adelante por otros lados, giras por otros lados, armarlo, digamos, de una manera, porque realmente acabo de escuchar y ver el show y como siempre? O sea, no puedo decir que me sorprendió, porque era mínimamente lo que esperaba, la calidad que se escuchó hoy. La idea es abrir las puertas de Europa y aquí estamos haciendo fuerza y trabajando duro para eso. Lo primero que salió es esta gira española que es tremenda, no todos los grupos pueden decir que tienen una gira española así por delante. Y bueno, ya estamos recibiendo llamados de Alemania, Portugal, de algunos lados, que va a ser seguramente la próxima gira. Sí, Jorge. Sí, la idea es eso, que tenga repercusión en España, que esas repercusiones hagan fuerza y lleguen a Europa y a ver si de cara al año que viene podemos cerrar una girita por Europa y hay rumorcitos ahí de hacer algo por Japón. Así que, bueno, ya os contaremos. Ya os contaremos. Bueno, chicos, están muertos el error en la cara, así que bueno. Eso que estamos pintados. Entonces, ¿qué quieres decir a toda la audiencia de Kiss Fever Radioactive? ¿Los están escuchando? Un beso grande a los chicos, a Miguel, a Matías, siempre presentes. Y para mí, un gran gusto volverte a ver cada vez que mandamos por Madrid. Así que, nada, agradecidos y gracias a la audiencia, a toda la gente que está haciendo que ese programa, ya en dos o tres programas, haya sido ya un éxito tremendo, mucho más que se esperaba. Así que, lo que decís vos, no me sorprende, es la gente ideal, son ustedes para hablar de Kiss y pasar por un momento. Así que, bienvenidos. Y muchas gracias por el aguante, por el apoyo y por estar siempre ahí al pie de cañón. ¿Pablito? Sí, como siempre, como siempre. Nada, solo palabras de agradecimiento y nada, que es un gusto verte, como siempre. ¿Qué quieres compartir con vosotros? También tengo mis raíces. No, me muevo yo, Mauro. Bueno, un besito muy grande a todos, Miguel, Matías, a todo el equipo y nada. Que ojalá que esto siga creciendo y podamos seguir hablando muy seguido y contarles cosas. Duque, palabra final. Sí, no, no, y gracias, en serio, por estar siempre, como decían los chicos, desde la revista, desde aquella colección de revistas que tengo todas guardadas, desde el tesoro, desde los fanzines, hasta la revista, al lado de la Playboy. Está Susana Romero, la Playboy. Desde el show de Arlequines, que fue el siglo de muchos, ¿no? Claro. Increíble. Así que no, gracias, gracias por estar siempre, por apoyar la movida que hiciera, por apoyar a los músicos, que como fans tributamos a nuestros ídolos. Gracias por tomarnos en serio y por estar siempre en serio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del Fox alguien podrá certificar pero vos ahí en tu cabina podés vender lo que vos quieras y por qué surgió ese mito de dónde salió porque Kiss cuando tuvo que editar las nuevas figuras tuvo que editarlo con el maquillaje de Hawke y no con el maquillaje de Fox no, es el de Fox pero el que usó el Palladium, ese pronto maquillaje no, yo lo tengo la serie Christos toma Farline y tiene el maquillaje de Palladium con el borde plateado era bueno ese maquillaje a mí me gustaba pero lleva mucho más tiempo pero más allá de eso, por qué tiene Vinny los derechos es un mito yo lo tiré como un mito en otra parte como que dice que Shin le cedió los derechos a Loreta claro, eso es lo que yo sabía por eso es muy extraño que lo tenga Vinny bueno, por eso por eso digo que eso alguien lo aventuró cuando en la aparición de Vinny no sé si en un foro se dijo eso pero bueno, qué sé yo todo puede ser posible igualmente todas esas cuestiones que él tiene ahí él los regala a los fans en una bolsa eso es lo que a mí me dijeron a mí me dijeron que nos van a dar porque yo voy a estar en el meet and greet con él ah, sí entonces yo le doy los ítems hay una foto con él se va a maquillar va a estar con el maquillaje del traje vas a llevar vas a llevar un flyer ¿no? que es un radioactivo con una foto ahí si podemos hacer alguna podemos hacer alguna remerita ahí está me llevo una remera y voy a todos lados con la remera chicos, nos vamos a tener que maquillar de Vinny Vinny va a haber maquillado de Vinny y de Eric bueno así que así vendría la cuestión y va a tocar va a volver a tocar con la Jackson que ya están mostrándola me mandaron un mensaje con la Jackson que está como cubierta como desempolvante ¿va a subir con los 4 by Fate? con los 4 by Fate no es raro eso ¿no? no, no es raro porque veo que para mí es como que ya se viene tejiendo todo algo muy especial ya ponía 4 by Fate de la pre-party y fue algo para mí muy bueno muy bueno la posibilidad va a los Tom Hobo que también tengo a Meet & Greet que van a hacer un unplugge de media hora y inclusive te digo más en la Indianapolis Expo que se va a dar ahora se juntan todos los Frasley Comer va a estar Anton van a estar todos hasta inclusive Richie o sea van a estar todos ahí van a estar todos van a estar todos dando vueltas ya el año pasado te acordás que hubo ese acercamiento que Richie le pasa a la guitarra la guitarra pero van a estar dando vueltas y quien te dice por ahí estamos todos juntos muchachos suban claro ojalá pero para mí algo de eso algo de eso hay porque están están como marcando el campo cada uno este crucero va a ser el más especial de todos los cruceros el más espacial chicos para cerrar Claudio si me estás escuchando tenemos oyentes de Rusia hoy hoy de Rusia vas a tener que mandar un saludo en ruso lo lamento mi amigo ruso alemán a lo espaltar vas a tener que hacerlo primero te vamos a dejar que lo mandes en francés en francés en inglés y por último ruso bueno me están matando se me van a quedar todos de la risa ¿quién se va a quedar de la risa? en rosarigacino no tenés que hacer ruso ruso es complicado chicos por favor bueno vamos bueno nada ya estoy en el programa hermoso la verdad lleno de lleno de info muy muy copada música especial una compañía hermosa así que bueno muchas gracias por todo así que bueno les dejo un beso grande desde acá y bueno nos estamos conectando el jueves que viene entonces y no vas a saludar a la gente no en francés y en inglés en francés y en inglés y en lo que quieras saludos a nuestros canadienses muchas gracias por escuchar la radio y por compartir la pasión por nuestra banda favorita espero tenerlos en monstros la próxima semana saludos a nuestros canadienses de la francesa de la armada kiss gracias por escuchar la emisión y por compartir la pasión por nuestra banda preferida nos los attendemos el jueves próximo ahora vamos en italiano saludos a nuestros amigos italianos de la kiss army gracias por escuchar el programa y compartir la pasión por nuestro grupo preferido y aspeteamos el jovedí próximo muy bien muy bien maestro genial espectacular bueno llegó la hora del final espérense mucho bueno y sigo sigo hasta que cerremos el programa un beso grande gracias saludos a todos nuestros oyentes se viene un programón la semana que viene y principalmente agradecer a nuestra familia que siempre nos están bancando la verdad que eso es una bendición hoy por hoy es una bendición amigos nos vemos el próximo jueves de 22 a 24 por Oxy Radio Kiss Fever Radioactive She's Radioactive Radioactive She's very selective Radioactive She's what I need She's so pretty in me She wants it all the time And I'm crazy I'm not sorry Got no worries I'm not lonely She's my only She's got me She knows how I feel She knows how I feel She knows how I feel She knows that it's real She wants it all the time She's so pretty in me She's so pretty in me Los jueves de 22 a 24 Kiss Fever Radioactive Conducción Miguel Musumesi Matías Repeto y Ángel García Kiss Fever Radioactive Jueves de 22 a 24 Aquí por Oxy Radio You wanted the best You got the best The best